Izquierda Unida intermediará ante la Junta de Andalucía por la situación de Afanas Cádiz. Representantes del Comité de Empresa y la directiva de la Asociación de Atención a Discapacitados han mantenido una reunión con el parlamentario de Izquierda Unida, Ignacio García, y miembros de la coalición en el Ayuntamiento de Cádiz. Los representantes de Afanas han expuesto los problemas que atraviesa la entidad, que acumula retrasos de las subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, que les ha impedido afrontar el pago de las últimas nóminas de la plantilla. Al personal se le deben dos nóminas y la extra de diciembre, que está pendiente, y los pagos de la Junta de Andalucía a nosotros, pues va por cuatro meses los que no nos pagan. Entonces, como se puede entender, la situación es límite. El diputado autonómico de Izquierda Unida se ha comprometido a mediar ante la Junta para liquidar los pagos pendientes que corresponderían a tres consejerías de la Administración andaluza. Desde luego, nosotros vamos a intentar influir ante la Junta de Andalucía, vamos a intentar ayudar en lo posible para que lo que se debe se pague. Se pague cuanto antes, se cumplan los plazos, y bueno, hay que reconocer que la gente tiene que cobrar. Nosotros siempre planteamos la posibilidad de que lo que hay en educación, que es el pago delegado directo a los trabajadores de los colegios concertados, se extienda a otras consejerías para que por lo menos la gente cobre. En cualquier caso, Ignacio García espera que la solución a la deuda de la Junta con afanas venga de la mano del Fondo de Liquidez Autonómico. En este sentido, el parlamentario ha denunciado que el Estado solo aporte 3.000 de los 8.000 millones de euros del FLA solicitados por la Junta de Andalucía. Gracias.